La organización Plan Internacional presentó este lunes los resultados del estudio realizado en 31 países del mundo donde participaron más de 14 mil niñas y mujeres jóvenes denominado libres para estar en línea, conectadas y seguras. El estudio fue realizado en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre. Con la llegada de la pandemia, el acoso en línea y múltiples formas de violencia a las que están expuestas las niñas y adolescentes en estas plataformas ha registrado un considerable aumento, según el estudio, que consultó a través de encuestas a 14 mil niñas y mujeres jóvenes entre marzo y abril de 2020. Son acosadas, les envían páginas pornográficas, las atacan, las amenazan. O sea, es increíble la cantidad de tipo de violencia que sufren estas niñas. Si bien es cierto, Nicaragua no aparece en esta muestra, pero nosotros como Plan Nicaragua hicimos muchas encuestas, hicimos muchas entrevistas también a los niños. Es coincidente la problemática, no se diferencia en nada. Igual lo que viven todas las niñas entrevistadas en el estudio lo están viviendo las niñas nicaragüenses. Esta violencia ejercida sobre las niñas y adolescentes también ha dejado impactos severos en este grupo, ya que el 42% de las consultadas manifestó sentir estrés mental o emocional, además sentirse en peligro físico. Más de la mitad ha recibido amenazas con violencia sexual en línea. Podemos ver acá que el 59% de los grupos de estas 14.000 niñas, más de 14.000 niñas que participaron, podemos ver que son amenazadas con violencia sexual en línea. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas niñas, esos grupos de adolescentes jóvenes y jóvenes también son acosadas, les envían páginas pornográficas, las atacan, las amenazan. O sea, es increíble la cantidad de tipo de violencia que sufren estas niñas. Hay compañeras que se sienten muy deprimidas porque tienen el acoso en línea, llegan silenciadas, llegan muy calladas a clase, uno les pregunta qué tienen o qué pasa y no les gusta comentar sobre lo que les está pasando. Tras los resultados de este estudio, Plan Nicaragua desde la campaña Niñas con Igualdad, ha insistido en la necesidad de abordar esta problemática desde la prevención y atención de manera integral, de modo que se garantice la participación de todos los actores con el uso seguro de las tecnologías. Considero es muy importante fortalecer la salud mental, que esta campaña nos sirva para considerar importante la salud mental en las jóvenes y niñas que son víctimas de acoso en línea. Considero de suma importancia promover los derechos de las niñas en los diferentes espacios, tanto familiar, escolar y comunitario. Esto nos permitirá construir sociedades equitativas donde las niñas, adolescentes y jóvenes gocen de una vida plena al igual que los hombres. Es lo que queremos disminuir, la verdad, la desigualdad en la sociedad. Gualquilla Chavarría, Voz TV.